El entrenador del Club Guerreros Tuluá contó ACNS Noticias sobre la preparación de los 12 jóvenes que participarán en el encuentro de Baby Baloncesto. El Club Guerreros Tuluá se prepara para el Baby Baloncesto, torneo que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín. Primero se arranca con una eliminatoria que va a ser en la ciudad de Cali o en la ciudad de Uga. Los tres primeros puestos clasificarían a la Baby Baloncesto que es en la ciudad de Medellín. Es ahora, si Dios quiere, en octubre. Estamos ya preparándonos para eso. Mañana tenemos foguio en la ciudad de Uga para empezar preparatoria y esperar a ver un buen resultado de esa Baby. Los niños que quieran incursionar en este equipo deportivo deben estar atentos a los siguientes horarios. Acá entrenamos de lunes a viernes, de 4 y media a 6 de la tarde. Disponibilidad para cualquier categoría, desde la infantil hasta la junior. El entrenador además dio a conocer los fundamentos tácticos del baloncesto. En esa categoría hay que fundamentar mucho en lo que es el camina, el dobla, todos los requisitos que son muy fundamentales en el deporte.